Luego de que un camión de carga con pacas de cartón para reciclar cayó alrededor de las 3 de la madrugada de este miércoles en el arroyo del acotamiento de la carretera Saltillo-Monterrey, metros antes de la entrada al aeropuerto Plan de Guadalupe de Ramos Arispe, la Policía Municipal cerró dos carriles de circulación para permitir las maniobras de retiro del material hasta las 9 de la mañana, tiempo en que el tránsito vehicular se desplazó lentamente pero sin interrupción alguna. El camión es propiedad de la empresa Praxton que se dedica al reciclaje y tiene su domicilio en Cañada Ancha, municipio de Ramos Arispe y en el accidente no hubo lesionados y solo daños materiales sobre la barrera de contención ubicada a un costado de la carretera, con la cámara de Gerardo López para ERSA que informó Eduardo Sarabia.